¿Qué tal mi gente? Bueno, estoy flipando con Belén Esteban, estoy viendo ahora el momento y bueno, vamos a compartirlo. Belén Esteban ha mandado un emotivo mensaje a Miguel Marcos, a su novio o esposo, no sé si están casados, todavía no me entero si están casados o no, creo que no, ¿no? Bueno, me lo dejáis en comentarios. Y bueno, ya sabéis que Jesul Indubrique va a hacer una entrevista con Bertín Gozorne, en la cual no creo que entre a valorar el tema de la hija, no creo que la mencione. Casi te diría ninguna de sus hijas, a no ser, a no ser que hable un poco en modo genérico, tal cual, si yo, mi familia, lo más importante, tal y cual, en general y generalice, ¿no? No creo que entre a valorar que si Jules, que si Andrea, en fin, hablará un poco del pequeño a la pequeña que tuvieron, hasta ahí de acuerdo, ¿no? Cómo son los primeros meses y tal. Pero realmente, realmente le manda un mensaje a Jesul Indubrique y realmente Belén Esteban lo está pasando jodidamente mal. Vamos a ver el vídeo ahora. Lo está pasando realmente mal porque está viendo que si Antena 3, que si Masterchef Televisión Española y ahora en Telecinco. Está metiéndose la boca del lobo y, claro, encima Belén Esteban es como metiendo pullitas ahí, como gracias a mis cuñadas que ellas nunca han ido a la tele, que podrían haber ido, que le han ofrecido, ¿no? Como dando a entender que podrían haber ido, le han ofrecido seguramente dinero. Y, bueno, como dando a entender que no, nada que ver con la otra parte de la familia, que es Jesul Indubrique, digamos que es el padre de Andrea y no tiene nada que ver, ¿no? Que ellos como que lo venden todo y tal, ¿no? En fin, bueno, yo creo que nada que no haya hecho Belén también con sus portadas, ¿eh? Que Belén has hecho sus portadas también, pero bueno, vamos a ver el momento este por un lado emotivo y por otro lado también un poco mandándole un mensaje a Jesul Indubrique de que no ha estado como padre y de que el verdadero padre para Andrea ha sido Miguel Marcos Martín, ¿no? O sea, brutal, brutal este momento. Quiero que la cámara del piloto rojo no se apague. No, no, sé lo que voy a decir. Y me voy a emocionar. Solo tengo que agradecer... Va a agradecer a varias personas de la familia, ¿vale? Es que tengo que ir parando, ya sabes cómo funciona esto. A varias personas de mi vida. Que es mi padre que no está. Que da su ojito derecho. Sí, la verdad que con el tema del padre siempre se hunde porque es como que lo del ojito derecho, en fin, lo quería muchísimo y pese a que ya hace varios años es como que no termina de superarlo. A ver, a ver, la muerte de un padre, una madre, no se suele superar así 100%, pero sí que es verdad que ella cada vez que lo mienta se echa a llorar, ¿no? A ti mamá, a mi hermano Kuki y a mi hermano Juan. Y sobre todo a mis cuñadas, Sandra y Alma, que nunca han ido a la tele ninguno. Y dando a entender, dando a entender, nunca han ido a la tele ninguno, no como las cuñadas y los cuñados de Jesul Indubríguez que han ido todos, ¿no? ¿Ya veis por dónde van los tiritos? Pero sobre todo a una persona que se llama Miguel Marcos Mártir, que ese ha sido el verdadero padre de mi hija. Gracias, cariño. Bueno, aquí he de decir también que recuerdo un gran hermano que llevaba muy poco tiempo, un gran hermano VIP cuando lo ganó ella, llevaba poco tiempo y yo creo que ahí Andrea Janeiro tendría por lo menos 15, 16 años, ¿eh? ¿No? Por lo menos no tendría 14, 15, 16 años. O sea, que el verdadero padre, yo qué sé, la conoció bastante tarde. Que, vamos, poco se puede decir de que la haya criado. Estaba en el instituto, si no recuerdo mal, ¿eh? Si no recuerdo mal, estaba en el instituto en aquel entonces y llevaba con Miguel poco tiempo. Con lo cual, vale, ha podido hacer de padre a partir de aquel entonces, pero que tampoco la conoce desde Renacuaja, ¿no? Gracias. Con esto no estoy defendiendo a Jesul Indubríguez. Yo, hasta que no escuché la versión de Jesul Indubríguez, no puedo opinar sobre esto. Oye, si de algo hemos aprendido con el documental de Antonio David Rocío Carrasco, es que hasta que yo no escuché la otra versión, yo no sé si es Jesul Indubríguez que me dice, yo tengo con permanente contacto con mi hija, hablo mucho por teléfono con ella. ¿Verla? No. No. Me han puesto muchas trabas siempre en Belén Esteban. Por ejemplo, estoy teorizando, ¿vale? Me han puesto siempre muchas trabas y ahora la veo poco, claro, pero es que ahora no está estudiando aquí, en España. Me explico entonces. Como me falta la versión sobre Jesul Indubríguez, voy a esperar. A ver la entrevista, que a lo mejor la entrevista dice algo. Lo dudo. También va a hacer una docuserie sobre su vida en una plataforma digital. No sé exactamente si es en Netflix o en cuál es. Ahí también veremos si habla de su hija. Entiendo que tampoco, porque él siempre ha sido muy respetuoso en ese sentido. Y espero que así sea, porque así lo ha pedido siempre Andrea, ¿no? Porque ¿sabes qué? Que él tiene su familia. Pero nosotros tenemos a la nuestra. Que somos tres. Tú, yo y ya sabes quién más. No, no, está mal, está mal. Tú, ya sabes quién más y yo. Tú te tienes que poner en último lugar, por respeto. Te quiero. Gracias por portarte tan bien. Gracias. A ver, yo entiendo que lo ensalce a él para pisotear al otro porque no lo puede ni ver, ¿no? A Jesulín, porque es así. Pero yo, sinceramente, si realmente, si realmente es un padre que ha pasado de su hija, ahora voy a teorizar dándole la razón a Belén Esteban. Vamos a imaginar que Jesulín Dubríguez ha pasado de ella, ¿vale? Y tú siempre has tenido algún novio que ha hecho de padre o ha ejercido... de figura paterna, ¿no? De alguna manera, sin querer o queriendo, ha habido un hombre en la casa, ¿no? Entonces, y sobre todo con Miguel, que es verdad que ya lleva bastantes años, no sé si lleva seis, siete años o por ahí aproximadamente. Entonces, si no la quieres y tú no quieres ni ve a Jesulín Dubríguez y Jesulín Dubríguez no quiere a su hija, mejor para ti. Te la has quitado de encima durante toda la vida prácticamente, ¿no? Según siempre nos ha dado a entender, como que no la llama, como que no quieres pasar tiempo con ella. Al principio sí que es verdad que, oye, cuando le tocaba, pues iba a recogerla y tal. Y ya una vez que se ha hecho adulta, pues bueno, las decisiones que se toman son las que son. Si ella ya no quiere compartir el tiempo con él, porque a lo mejor también tú has podido generar esa anima versión sobre él. Y aquí no estoy yo divagando. Aquí es que lo hemos visto en televisión. Es que lo hemos visto en exclusiva. O sea, que esto no es una teoría. Es que lo hemos visto. Si tú has hablado mal del padre en revista, en televisión y todo, evidentemente entendemos que el padre lo haya tenido complicado, ¿no? Ahora me podéis poner el caso de Antonio David. Bueno, ¿y Antonio David? No. Antonio David, Antonio David, siempre en los programas ha dicho que ojalá, ojalá recupere la relación con su madre. La propia Olga en un Deluxe, ese Deluxe famoso que está borrado, ojalá recuperase esa relación con Rocío Flores y David Flores. O sea, no son casos iguales. Antonio David siempre ha abogado porque se recuperara la relación y pudieran llevar una relación cordial. Y así no ha sido. Y lo ha mostrado públicamente, siempre. En el caso de Belén, no. En el caso de Belén ha sido que no quiere ni verlo, no quiere ni verlo. Y un mal padre, un mal padre. Y punto. Así que a mí me gusta, para que veáis que no tengo doble rasero, me gusta comparar, hacer las comparaciones. Ahora eso sí, me falta la versión de Jesulín Dubríquez. Yo hasta que no tenga la versión de Jesulín Dubríquez, teorizo. Pero no sé nada más. Me gustaría saber su versión. Oye, ¿por qué no has visto tanto a tu hija como dice él? ¿Por qué pasas de ella como dice Belén Esteban? A ver si es verdad o no es verdad. Tendrá sus explicaciones quizá, ¿no? Me imagino que todo no es blanco o negro. Así que nada, mi gente, dejen vuestros comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.